Pacha Nueva, un saludo a los distinguidos auditores a nivel nacional. Evidentemente la agenda de Santa Cruz, la agenda de entrega de obras, va a cobrar una significación muy especial. En realidad se ha iniciado ya en la jornada de ayer con la entrega de obras muy importantes, tanto en la capital del departamento como a nivel de provincias. Entonces, considerando que Santa Cruz no solamente en términos de extensión superficial representa casi un 40% del territorio nacional, sino que en términos demográficos a estas alturas representa, si no la población más cuantitativamente más importante del país, por lo menos está muy cerca del departamento de La Paz y tiene un nivel de crecimiento poblacional, no solamente emergente de migraciones internas, sino también de migraciones externas, que es cada vez más significativo, por lo que su rol geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, es creciente a nivel nacional e inclusive podríamos decir a nivel de la región de Sudamérica. Ministro Romero, ¿cuánto ha cambiado Santa Cruz en estos últimos años? ¿Cuánto el Estado boliviano, el gobierno nacional le ha dado a Santa Cruz en temas de inversión? ¿Cuáles han sido los proyectos de desarrollo para Santa Cruz y para Bolivia en estos últimos años? En estos últimos años los cambios son muy significativos porque no sería posible explicarse que Santa Cruz represente precisamente el mayor flujo poblacional que comentábamos antes, sino que ha adquirido una posición vanguardista a nivel de inversión económica, inversión pública, inversión privada muy significativa. Santa Cruz ha consolidado rubros de desarrollo estratégico muy significativos como la agroindustria, el gran comercio, los servicios en torno a las actividades petroleras. Igualmente Santa Cruz se convierte en un eje de conexión intercontinental, Santa Cruz también avanza de manera significativa en la diversificación e industrialización de la economía. Santa Cruz tiene entre sus megaproyectos más significativos la implementación de la planta separadora de líquidos en Río Grande. Igualmente los pasos que se vienen dando en materia de industrialización del hierro en torno al mutún, los trabajos de exploración en torno al precámbrico que posee una ingente cantidad de sustancias mineras y de las más variadas. Luego Santa Cruz ha crecido significativamente en términos de actividad turística porque hay mucha inversión también en ese rubro. Y sobre todo Santa Cruz ha fortalecido y potenciado su infraestructura, su infraestructura caminera fundamentalmente a nivel internacional, a nivel interprovincial, a nivel interdepartamental, está en proceso de construcción, por ejemplo, la doble vía Santa Cruz-Cochabamba con el tramo que une Santa Cruz con Yapacaní. Hay otros proyectos camineros como el camino de la Chiquitanía que es realmente significativo independientemente de las varias inversiones en el rubro aeroportuario donde vamos a tener aeropuertos de carácter internacional en los principales centros estratégicos de las macro regiones cruceñas. Entonces, también en el ámbito agrícola, importantes inversiones a través de MAPA, en materia de construcción de silos, ampliación de frontera agrícola en términos realmente significativos. Santa Cruz se ha consolidado como el centro abastecedor alimentario nacional. Siete de cada diez alimentos que se producen en Bolivia se generan en Santa Cruz. El rubro pecuario ha adquirido una trascendencia significativa, se ha expandido geográficamente hacia la Chiquitanía, por ejemplo, y está en una situación casi de desarrollo equilibrado con el departamento del Beni. A nivel de la capital de Santa Cruz de la Sierra se han concentrado las principales inversiones en materia de, por ejemplo, urbanizaciones, centros comerciales, la presencia de las firmas internacionales de mayor renombre a escala mundial se han instalado en Santa Cruz. Y todo esto es porque hay una situación de estabilidad económica, de estabilidad política, porque se ha logrado una adecuada interlocución entre los distintos actores cruceños con el Estado en el nivel nacional, porque el empresariado cruceño también ha encontrado las condiciones para expandir sus actividades y adquirir un liderazgo nacional consolidado. En fin, entonces, todo lo que está experimentando en términos de transformaciones y pasos agigantados en el desarrollo cruceño se debe sin duda al esfuerzo, la dinámica, la perseverancia de la población de Santa Cruz y las condiciones objetivas que se generan desde el Estado. Ahora, ministro, el puente más largo de Bolivia también lo tiene Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, ministro, y eso seguramente le genera desarrollo tanto al departamento como a nuestro país. La integración carretera seguramente, y usted nos dirá, uno de los más importantes aspectos para desarrollo de este departamento. Al margen de ello, ¿cómo ha ido creciendo Santa Cruz en el tema de los diferentes sectores? Yo retrocedo hasta el año 2014, si no me equivoco, ministro, cuando Santa Cruz empezó a manifestar a través de sus diferentes sectores sociales aquellas demandas conjuntamente del presidente Evo Morales. Un 1 de mayo que marchó de manera histórica el presidente Evo Morales con los trabajadores de Santa Cruz y cambió la cara de Santa Cruz porque teníamos, y hay que reconocerlo, un Santa Cruz donde no se permitía el ingreso a la plaza central de diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo ha ido cambiando Santa Cruz en ese sentido? Sí, en términos sociales, en términos culturales, también se han experimentado transformaciones muy significativas. Primero porque, históricamente, por una serie de circunstancias, procesos de migración intraterritorial, digamos, con flujos poblacionales provenientes del interior del país y procesos de migración externa, y que se han articulado, sobre todo, en torno a la actividad del caucho desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, han significado la presencia de un conjunto de actores que se habían articulado a los actores locales en buena medida, pero que también con relación a los pueblos originarios y a los sectores económicamente más deprimidos de presencia en el espacio geográfico cruceño, se habían desarrollado relaciones muy estratificadas, relaciones muy compartimentadas, ¿no es cierto?, visiones racistas en su momento, no permitían una adecuada interacción, una adecuada articulación entre los distintos actores sociales. En muchos casos, gente que había venido del interior del país y había consolidado importantes rubros en materia de desarrollo económico, carecía de representación política para poder canalizar sus demandas. Por otro lado, pueblos originarios de Santa Cruz, igualmente, si bien representando la mayoría de culturas a nivel nacional en las tierras bajas de Bolivia, no tenían tampoco acceso a la representación política. Y esto, lógicamente, impactaba directamente en el hecho de que no haya una interacción de reciprocidad, de complementariedad entre los distintos actores sociales. Entonces, ese es un cambio muy significativo que se ha dado en el proceso democrático y cultural de transformaciones profundas que experimenta Bolivia a partir del año 2006 y que han convertido a Santa Cruz, no solamente en un centro muy importante de manifestación de la pluralidad cultural y civilizatoria que es Bolivia, sino en una síntesis de Bolivia. Santa Cruz tiene cuatro macro regiones muy significativas, ¿no es cierto?, estamos hablando de la región metropolitana, estamos hablando del norte integrado, de los valles cruceños y de la gran chiquitanía. Estas cuatro regiones, a su modo, representan la concurrencia de distintos sistemas económicos con predominancia de algunos de ellos, según los casos, pero también representan la interacción de actores sociales, no solo diferentes desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista racial y cultural. Eso ha convertido a Santa Cruz en una síntesis de Bolivia, en una síntesis de la pluralidad de Bolivia. Santa Cruz es la región de mayor receptividad, de mayor recepción de población migrante del interior, pero también Santa Cruz es una expresión de la modernidad, del mundo global. Por eso decíamos las principales firmas comerciales, de servicios, inversiones productivas, presencia académica, que se desarrollan en Santa Cruz en el último tiempo porque hay también una migración, una interacción en el contexto de la región y en el contexto internacional que marcan, en el caso de Santa Cruz, una tónica muy especial de modernidad, de globalidad. En términos de infraestructura que Santa Cruz ya había avanzado significativamente a nivel de la integración del oriente con el occidente del país, en los últimos 50 años, podríamos decir que en este proceso de cambio se ha consolidado la interconexión, primero, bioceánica, la construcción de caminos en la Gran Chiquitanía permite precisamente que el desarrollo carretero entre Puerto Suárez, Roboré, San José, San Ignacio, Concepción, San Javier, la ruta de la Chiquitanía se consolide como un eje bioceánico que garantiza un rol estratégico fundamental en la integración de los países en el desarrollo del anillo energético que estratégicamente ha proyectado el presidente Morales y también en el desarrollo y ampliación de las relaciones comerciales, tomando en cuenta el rol geopolítico nacional y el rol geopolítico cruceño, particularmente a nivel de Sudamérica. Igualmente es muy significativo el hecho de que a nivel de las conexiones interdepartamentales estemos avanzando en la ampliación con la construcción de la doble vía Cochabamba del potenciamiento del flujo poblacional, turístico, productivo, comercial a nivel de Santa Cruz con relación al interior del país y al eje central del país fundamentalmente, pero construcciones de nuevos caminos en el área de Cordillera, de esta otra macro región cruceña, la del Chaco, es cierto que permite la conexión con el sur, con rutas internacionales hacia Paraguay, hacia la Argentina, son igualmente significativas. El presidente en los siguientes días va a hacer entrega de importantes infraestructuras en materia de caminos y de puentes. El puente más extenso del país, longitudinalmente hablando, el puente Banegas, va a ser entregado en los siguientes días en la agenda presidencial, esto va a ocurrir el próximo día jueves y estamos hablando en términos de infraestructura caminera, en términos lineales de inversiones que alcanzan a 303 kilómetros, lo que representa realmente una inversión muy significativa, que en términos monetarios se traduce en una inversión pública desde el gobierno nacional de 223.361 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión en términos de moneda nacional de más de 15 mil millones de bolivianos solamente en infraestructura de caminos y puentes que van a potenciar el rol geoestratégico cruceño en los diferentes rubros. Ministro, ahora usted nos habla de estas obras grandes, ¿no es cierto? Nos hablaba de la planta de Río Grande, la integración caminera, que tiene que ver con el puente más grande, el puente Banegas, que va a ser entregado ya en los siguientes días. En lo que hace a los productores, por ejemplo, porque Santa Cruz es un departamento altamente productor, entonces estamos hablando también de sistema de riego, estamos hablando de la entrega de tractores, estamos hablando de la entrega de recursos para los productores, para diferentes proyectos. ¿Cuánto hace eso al desarrollo mismo de Santa Cruz? Bueno, en verdad que hay una doble inversión, yo diría. Por un lado, la que viene de los ministerios sectoriales. Importantes inversiones en materia de proyectos de riego, especialmente en áreas de producción y de potencialidad agrícola. Igualmente, importantes proyectos de mecanización, de tecnificación en el desarrollo agropecuario, a favor especialmente de pequeños productores, de tal manera de facilitar mejores condiciones de trabajo, de producción, de competitividad, a nivel de los distintos actores productivos. Un trastorazo es lo que se va a producir en los siguientes días. El día miércoles, una importante entrega de tractores que se va a desarrollar en Pailón y que va a permitir potenciar con tecnología agrícola y modernizar aún más las condiciones de producción. Decíamos que Santa Cruz produce 7 de cada 10 alimentos a nivel nacional. Santa Cruz representa más de dos terceras partes de la frontera agrícola del país, pero nuestra aspiración es que la frontera agrícola siga creciendo a nivel nacional y que se amplíe significativamente también en el caso cruceño. Una gran proyección, como es Rositas, va a permitir que a partir de la planta hidroeléctrica, por ejemplo, se expandan significativamente las áreas de riego en materia agrícola y puedan favorecer más significativamente el desarrollo de la frontera agrícola de Santa Cruz y de Bolivia. Aspiramos a que el rubro agropecuario se convierta en uno de los sectores más estratégicos de desarrollo nacional. ampliar y diversificar la producción agrícola, industrializarla, son tareas que se vienen encarando. Y junto a estos proyectos de mecanización, la recientemente inaugurada planta de producción de urea, que genera precisamente los insumos agrícolas que permiten multiplicar exponencialmente la potencia productiva del rubro agropecuario nos van a favorecer significativamente. Los fertilizantes han estado controlados por seis empresas transnacionales que han monopolizado la comercialización internacional de fertilizantes y producir urea. Sin duda representa un impacto en el rubro agropecuario muy significativo, además de poder exportar este producto derivado de los hidrocarburos, también potenciar nuestra producción agrícola nacional. Ministro de Gobierno, Carlos Romero, muchas gracias por estar con El Pueblo es Noticia y a través suyo un abrazo a nuestros hermanos allá en Santa Cruz. Ya falta poquito para que celebren su aniversario. Gracias, Ministro. Muy buenas tardes. Bueno, solamente para redondear, 4.398 proyectos de viviendas sociales se van a entregar también por parte del presidente con una inversión de 50 millones de dólares. En el programa Bolivia Cambia Evo Cumple hay 170 proyectos que benefician a 50 municipios del departamento y 401 millones de bolivianos de inversión. Y en redes de gas, 136 mil con 356 conexiones con una inversión de 154 millones de dólares, además de las unidades de hemodiálisis y la suscripción de un contrato para la construcción del hospital de tercer nivel en Camiri van a formar parte de la agenda más significativa del departamento. Gracias, Ministro. Carlos Romero desde Santa Cruz hablándole a todo el país sobre este próximo aniversario y las obras de desarrollo para este departamento. Y nosotros así finalizamos El Pueblo es Noticia. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una linda semana. Muy buenas tardes. Chespacía tu canción De que sirve buena voz Chespacía tu canción Para mi querida Sudamérica